Margot Mora Navarro asumió como alcaldesa del Cantón de Buenos Aires el pasado 1 de mayo, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar ese puesto en el Cantón. Para ella, este es un logro importante al llegar a la municipalidad. Margot, una mujer dedicada a la educación y quien años atrás tuvo la oportunidad de servicio alcaldesa también en este ayuntamiento, hoy sabe que el trabajo que tiene es muy grande. Muy complacida de este 1 de mayo haber asumido por primera vez en la historia de este Cantón como mujer, la primera mujer alcaldesa de este Cantón, muy complacida, pues llegando a una condición de una empresa, porque la municipalidad se le puede llamar que es una empresa, pues con sus altos y bajos, ¿verdad? No todas las administraciones somos iguales y mucho menos cuando se trata de un cambio administrativo de género, porque las mujeres pues tenemos, a la vez nos fijamos más en cosas pequeñas, pero nada que no podamos resolver, gracias a Dios, dándole seguimiento a muchas de las obras que dejó el gobierno pasado y inventándonos, sino que basándonos en mi plan de trabajo como alcaldesa, hemos ido avanzando. Muchos son los temas en los cuales trabaja. Uno de los primeros a los que se enfrentó fue el cobro de la basura, debido al malestar de la población por la implementación de un monto mayor, por lo que se tomaron decisiones al respecto en conjunto con el Consejo Municipal. El tema de la basura fue un tema que sí le puedo decir que fue muy responsable en haberse hasta publicado en la Gaceta y empezado a aplicar un tema que pienso no fue revisado como se debía, no fue analizado como se debía y tan es así que hoy en día ya tenemos un nuevo estudio que en los próximos días va a ser publicado, va a ser socializado con el Consejo y con los ciudadanos del Cantón de Buenos Aires para ser publicado en el entendido de que no va a haber tanta afectación como la tuvo el anterior. ¿Modificación de montos? Modificación de montos. Y ahorita estamos aplicando un transitorio para mientras tanto, porque como todo tiene su paso, un acuerdo de consejo o una acción no puede ser modificada si no hacemos el mismo proceso. Entonces tuvimos que ir a hacer un nuevo estudio, terminar de hacer el nuevo estudio, apenas está en análisis para hacer la modificación del reglamento y para hacer una modificación del reglamento tuvimos que fijar un transitorio donde el usuario o el ciudadano está pagando ahorita la tasa antigua, la que ya no existe, más un 29% y ya casi pienso que en menos de un mes estaríamos publicando el nuevo reglamento. Buenos Aires es el cantón con la mayor cantidad de territorios indígenas en el país y donde se presentan diferentes situaciones. Este tema ahorita está bastante pausado porque ya las autoridades le han dado bastante seguimiento y ya hay más claridad en cuanto al tema de los territorios indígenas, pero no sé que por ahí se aparezca de nuevo un problema de estos, pero esto sí es muy competencia del Estado. Con respecto a los caminos, es otro asunto que tienen con los demás jerarcas municipales debido a que la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias, ANAI, y la Unión Nacional de Gobiernos Locales denunciaron la intención del Ministerio de Obras Públicas y Transportes de trasladar rutas de la red vial nacional a la red vial cantonal sin los recursos presupuestarios necesarios para darles el debido mantenimiento. En este momento ya nosotros fuimos una de las municipalidades que nos unimos como alcaldes, todos los alcaldes del país, nos hemos unido con la Unión de Gobiernos Locales y con la ANAI para presentar un recurso de inconstitucionalidad ante ese decreto y estamos haciendo otro tipo de propuestas porque tampoco nos sirve que el MOP nos... nos están trasladando los caminos sin dinero, eso es lo que está pasando, pero tampoco nos sirve que nos trasladen los caminos con el 12%, como le dijo el señor ministro, porque de ese 12% tienen que salir los gastos operativos, entonces ¿qué nos va a quedar a nosotros? no nos va a quedar nada. La lucha está ahí y vamos a ver si es posible que eso de alguna u otra forma no repercutan nuestros cantones en nuestras municipalidades y es que es a nivel país. El apoyo a las mujeres también es parte de su plan de trabajo. Uno de los objetivos de esta alcaldesa es apoyar muchísimo a las mujeres en todo, en sus proyectos, en sus emprendimientos, en todo lo que tengamos que hacer y en este momento estamos acá en un apoyo emocional, en un apoyo de acompañamiento para que las mujeres de este distrito de Volcán se sientan acuerpadas por el gobierno local y vamos a mediar con acciones durante toda mi administración que tengan que ver con la mujer y muy, muy, muy directamente con el tema de la violencia. La alcaldesa espera trabajar por un mayor desarrollo para el Cantón de Buenos Aires.